Música Bienvenidos a Ellas Dicen El amor es uno de los sentimientos más puros e intensos que existen Tanto así que ignora raza, nacionalidad, estrato social, ideologías políticas o incluso conflictos armados A veces el amor se pone en pausa, se arriesga, se vota, se derrocha Se sigue amando a pesar de la muerte, de la distancia y de las mentiras Ese es nuestro tema hoy aquí en Ellas Dicen Síganos en redes sociales en arroba canal capital y www.conexioncapital.co Participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla Y saludamos a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestro Facebook Live Bienvenidos a todos ustedes En Ellas Dicen nos acompaña Vanessa de la Torre Ella es caleña, es reconocida por su labor periodística en diferentes medios Tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown Y desde hace algunos años realizó una investigación bellísima En la que reunió testimonios de seis mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia En diferentes épocas y momentos de nuestra historia Y hoy nos presenta estos relatos en historias de amor en campos de guerra Vanessa, bienvenida a Ellas Dicen Ay Patricia, gracias por tenerme en este programa, de verdad que me encanta Me parece además un espacio sensacional para que las mujeres se conecten con una gran mujer Como eres tú, entonces les agradezco un montón de verdad Mil gracias, mil gracias y teníamos muchas ganas de hablar de este libro Y yo creo que la primer pregunta es, ¿en qué momento a Vanessa se le ocurre escribir este libro? Pues yo creo que sale como de un trabajo de reportería, obviamente Llevo mucho tiempo, pues yo soy reportera, yo hago radio, televisión, prensa escrita, etcétera Pero la reportería realmente para mí es como el músculo que me mueve a moverme, a estar en la vida Creo que la reportería es como un órgano del cuerpo Que uno necesita estar activándolo constantemente porque si no se atrofia Entonces a pesar de todo lo que haga en cabina o en estudio Siempre estoy haciendo reportería, siempre estoy viajando a los lugares Y como soy tan metida y tan preguntona Entonces termino preguntándole por allá a una señora un día En los Montes de María, pero ¿y su marido quién es? ¿y dónde lo conoció? Entonces la señora me termina contando su historia de amor Que era muy particular porque ella era la pareja en ese momento De un hombre que había sido victimario de ella, de su familia y de su pueblo Un ex paramilitar Entonces a mí esa historia me impresionó un montón O sea, uno estaba de un lado y el otro estaba del otro No, ella vivía en un pueblo Y llegaron los paramilitares y desplazaron ese pueblo Un cacerío en realidad, en los Montes de María Y después de este desplazamiento, ella organiza su vida con su familia Era una mujer muy joven, con su papá, su mamá y sus hermanitos En otro cacerío Y a ese cacerío llega uno de esos paramilitares A su casa a esconderse Y ella entonces le abre la puerta a la casa y lo esconde Y resulta que teniéndolo escondido durante unos días Se va enamorando de él Comienzan una relación muy rara de víctima, victimario o no Y se enamoran finalmente Y se enamoran tanto que hoy en día tienen familia Organizaron su vida, montaron una escuela de fútbol Es decir, dejaron atrás la guerra Porque él logró salir del grupo armado, ilegal Motivado por el amor de ella Y ella logró reparar sus dolores más profundos Reconstruir su vida y estar junto a él Entonces, esa fue la primera conversación que tuve con una mujer Que yo estaba haciendo cualquier otra cosa Otro cubrimiento Y terminé muy impresionada Y luego me pasó lo mismo con otra parecida en otra zona del país Pero en este caso era una exguerrillera Que se había fugado con un compañero guerrillero Y tenían una historia de amor también bonita Y una vida organizada hoy en día Y habían logrado dejar atrás la guerra Para reconstruir su vida como pareja Y tienen hijos Entonces, fue igual Entonces, esas dos circunstancias Me dejaron un interrogante muy grande Y de ahí en adelante, durante los tres años siguientes A todas las que conocía, les preguntaba Les preguntaba, cuéntame su historia de amor Pero y esta historia de amor Pero y ese chiquito, de dónde salió Pero y ese bebé Y luego, obviamente, pues recorrer Digamos, los espacios territoriales De capacitación y reincorporación Los CTCRs A donde llegaron inicialmente los guerrilleros Cuando se organizó el proceso de paz Comienza uno a ver a las mujeres amamantando Por ejemplo, a las exguerrilleras Que fueron, en algún momento Uniformadas, ilegales, guerrilleras Que tuvieron ocho abortos encima Y hoy en día, en Colombia Hay casi 700 niños Que han nacido como consecuencia Después del proceso de paz Y entonces la pregunta es ¿Y esta señora cómo logró tener ese niñito? ¿Y ese niño dónde salió? ¿Y quién es el papá? No, el papá era guerrillero ¿Pero ustedes están juntos ahora? ¿O venían juntos? No, fuimos novios en la guerrilla ¿Cuánto tiempo? No, tres años Pero es que entonces me iban contando las historias Y yo decía, no puede ser, o sea, aquí hay algo Y con esa obsesión Y la generosidad de la agencia para la reincorporación Me metí a los archivos Encontré un montón Un montón de información Que me ayudaron ellos a tener Y empecé a hacer un trabajo de reportería De irme a ganar la confianza también Para que me la contaran Esa era la pregunta ¿Cómo logra uno que estas personas Que vienen de esos pasados tan difíciles Que están acostumbrados a ponerse esas barreras en el corazón Y de protegerse, digamos Y de proteger su intimidad y su vida privada ¿Cómo logra entrar y que le cuenten estas historias? Eso es tal vez lo más difícil Porque obviamente uno tiene que ganarse la confianza Pero a son de que tú vas a confiar Tu historia de amor guardada y escondida A una señora que has visto una vez en la vida Y que además es periodista Y que seguramente le se la va a contar a todo el mundo Y que además va a publicar un libro Porque yo siempre les dije Esto es para publicar un libro Entonces obviamente ese ejercicio de ganarme la confianza Pues fue muy complicado Y fue el resultado de viajes En la mayoría de los casos estuve en sus casas Conocí a sus familias Me vi con ellas más de una vez Por ejemplo la historia de Miriam Pizarro De Miriam Rodríguez y Carlos Pizarro Esa historia es bellísima De locos Esa historia es bellísima La tuvo 30 años guardada, Patricia 30 años Una mujer guardando un secreto ¿Cómo es esa historia? Yo me la leí en el libro Y me impactó muchísimo Sobre todo la historia de ella Del pasado de ella Que era una mujer que tenía muchísimas comodidades Que había estudiado diseño, no sé qué Y se enamora Todas las posibilidades Y se enamora de este hombre Y ya termina en la cárcel O sea, ¿cómo es esta historia? Pues a ella le ocurrió lo que nos ocurrió a las mujeres Cuando nos enamoramos Porque es que uno se enamora Y uno no se enamora un poquito No se enamora Las mujeres en eso somos De cabeza De cabeza No al revés Aquí alguien vino y dijo una frase increíble Que era Uno debería escoger de quién enamorarse No No enamorarse de una Tirarse así de cabeza Ojo cerrado Yo creo que el amor Yo creo que el amor es así Por eso es tan motivante Y por eso sale como de tan adentro Y por eso es capaz de causar lo que causa El amor, digamos, es un sentimiento demasiado fuerte Y una mujer enamorada Pues tú has estado enamorada Uno se mete De la punta de la cabeza A todo Con todo Entonces ella Ella conoce A los televidentes esta historia Miriam es regia Porque ella era una diseñadora de textiles Que vivía en Nueva York Que tenía un esposo francés Una niña muy acomodada De una familia bien organizada Y de pronto Miriam llega a Bogotá Estaba muy mal con el marido Se separa Y viene a Bogotá Y en una fiesta En Bogotá En la Bohemia Conoce a Carlos Pizarro Entonces ella dice Yo vi a ese hombre Yo no podía creer Esos ojos que tenía Y se fueron metiendo En una conversación muy profunda Que duró 12 años Ellos fueron amigos Amantes Cómplices Se escondieron Sobrevivieron Estuvieron presos Los torturaron Fueron guerrilleros Todo lo que un hombre Y una mujer pueden ser Lo fueron Miriam Y Carlos Pizarro Hasta que a él lo matan Cuando a él lo matan Ellos ya no eran pareja Pero siempre fueron muy amigos Y siempre fueron muy cómplices Y ella fue la mujer más importante De la vida de él Entonces ella Después de que se enamora de él Deja todo tirado Incluidas a sus dos hijas Su hija es María José Pizarro Deja a sus hijas Deja a su vida Termina poniéndose uniforme Del M19 Termina presa Termina torturada Como he dicho Le pasa de todo Hasta el día en que a él lo matan Y cuando a él lo matan Ella en un momento Se encuentra con la vida sola Dice Yo dejé a mi familia Dejé todo Por perseguir a un hombre Y a una ideología Yo tengo que reestructurar mi vida Y arranca ese proceso De organizarse nuevamente Y hoy en día Pues es una mujer maravillosa Que nunca había contado su historia Me llamó mucho la atención Algo que decía ella Que ella pasó por cosas Muy difíciles en la vida Pero que lo más duro Eran las infidelidades de él Que yo hubiera pasado La cárcel Todo Las torturas Y todo Pero que lo más duro En su corazón Era saber que este hombre Tenía otros amores Ella le perdonó todo Y lo acompañó En todo Lo que Carlos Pizarro Quiso hacer En todo Menos en romperle el corazón El día que él Le rompió el corazón a ella Ella le dijo Mira yo Hasta aquí Y hasta ahí llegó Y se fue Y él la buscó Y volvieron Y iban y volvían Pero ella dijo No, no puedo Porque es que nada Me ha dolido en la vida Tanto como tus infidelidades Y al final La relación se acaba Por eso Por eso ¿Qué aprendió De cada una de estas historias? No, pues impresionante Digamos Para mí también ha sido Como mujer Como periodista Yo no pretendo contar La historia de Colombia Porque la historia de Colombia Ya está contada Pero no necesariamente La hemos leído Entonces yo lo que Pretendo a través del libro Es que se lo lea Todo el mundo Que se lo lea La señora El estudiante Que se lo lea Mi mamá Que se lo lea El señor El taxista Es decir Que uno se lo lea Y uno sepa Que es que la historia de Colombia Fue así Es una historia Que arranca con la violencia Muy profunda Del M-19 Que pasa por el holocausto El Palacio de Justicia Que pasa por los Vigilantes Los escoltas De Alfonso Cano Entonces te da una visión De lo que ocurre Adentro de las FARC Te habla del reclutamiento Forzoso de niños Te habla de la violencia De los secuestros De las minas antipersona Te habla de cómo Una mujer logra Romper las barreras sociales Para enamorarse De una víctima De Pablo Escobar Y termina viviendo con él Que es el caso De la última historia Que es Josephine Que es la ahijada De la reina Silvia de Suecia Que vive hoy en día Con un muchacho Que conoció acá en Medellín Y era el hijo De un policía Asesinado por Pablo Escobar Entonces No son juicios de valor Para nada Yo en ningún momento digo Mire, esto está bien Esto está malo Hay que comprender esto No, esto es lo que hay La historia de Colombia Es así Colombia es un país Que es violento Que mata Pero que también ama Entonces yo lo que quise Fue como coger Ese pedazo de inspiración Si se permite Dentro de la guerra Y la violencia Y convertirlo en un libro Para que nos llegue al corazón Y es increíble Que en medio de esa historia Sí tan violenta Y tan difícil Que hemos tenido que vivir Los colombianos Ahí de todas maneras Nace el amor O sea, eso es parte Esencial y profunda De los seres humanos El amor sobrevive todo El amor sobrevive Los campos de concentración Hay unos libros impresionantes Sobre los amores Que ocurren en Auschwitz Por ejemplo El amor sobrevive A la mitad De la primera guerra mundial Doctor Chivago Cuenta la historia De un amor muy profundo En la mitad de un conflicto El amor es capaz De sobrevivir A pesar de todo Alrededor Cuando se esté cayendo Y es como Este Yo lo comparo Un poco Como con el tronco Del cual uno se puede agarrar Cuando hay un río profundo Que te está llevando Entonces la vida Te está arrastrando Y tú te enamoraste Y ya Cogiste fuerza Para poder seguir Y eres capaz De superar los odios Los vejámenes Todo lo que pase alrededor Y de reconstruir la vida Porque te enamoraste Eso es de verdad Es muy muy fuerte Las mujeres Y las mujeres De este libro Viven el amor distinto Y usted dice Una cosa muy linda Y es que le conmueve El ímpetu Y la determinación De las mujeres enamoradas ¿Por qué? Por lo que te digo Porque se encuentra uno Que por ejemplo Sandra Que es una de las De las protagonistas Del libro Sandra es una niña Que la violan A los 11 años La recluta La guerrilla A los 13 Le ponen un fusil Un uniforme Nunca le enseñan Ella dice A mí nunca me enseñaron Para qué era el arma A mí me enseñaron Pues que tenía que andar con ella Pero nunca me dijeron Bien para qué era Entonces yo tuve que aprender Un poco a lo bestia ¿No? Como en medio de la guerra Sobrevivir Y esa niña de pronto De la nada En medio de una situación Terrible Porque ella también Vive la guerra ¿No? Una situación espantosa Se enferma Muy grave Y la llevan a un lugar Para que se recupere Y en ese lugar Conoce a un tipo Que no tiene nada que ver Con la guerrilla Que es un bonachón De un pueblo Que le gusta poner música Que es la inspiración Que es otra cosa Y ella se enamora Tan enloquecidamente De este muchacho Que deja a la guerrilla Por irse detrás del muchacho Entonces de nuevo Lo que pasa con el amor Es que te mueve Con una determinación absoluta Que te lleva incluso A cambiar tu vida Y a ser capaz De darte cuenta Porque esto es una niña Que si te reclutan A los 13 años Pues nunca tuviste más opciones En realidad en la vida Nunca te dieron Ninguna otra posibilidad Nunca pudo estudiar Nunca pudo tener nada De lo que Nosotras tuvimos Ella no Ella de golpe Ahí viene Se encuentra con este chico Y logra dejar Todo lo horrible Que le ha pasado en la vida Por perseguir Esa historia de amor Y hoy en día Tienen hijos Tienen familia Tienen una tienda Viven juntos Y ella se ríe Así como nos ríemos tú y yo Eso me parece a mí Tremendamente fuerte Y muy inspirador Jorge Enfranco Hace el prólogo del libro Y él escribe algo Que me parece muy lindo Y es que Que el amor es salvador Y que Siempre queda el amor Y que las personas Se han salvado Del horror precisamente Motivadas por ese amor ¿Cómo logró que Jorge Franco Yo soy fan número uno Pero así me Declaro fan número uno De Jorge Franco Para que le hiciera El prólogo del libro Mira Patricia Te quiero decir Que eso fue Yo no me la creo todavía Yo no soy amiga De Jorge Franco A mí Jorge ¿Cómo hiciste? O sea Con mi Jorge Nunca en la vida Me había leído ¿Cómo lo contactó? Lo he entrevistado Dos veces en la vida Y la primera vez Que lo tuve al frente Yo no podía creer Que el escritor De Rosario Tijeras Porque todos crecimos Con Rosario Tijeras Y conocimos En cierta forma Algo que pasó Siempre a Jorge Franco Y como consecuencia Del lanzamiento De su último libro El cielo a tiros Lo entrevisté Qué fascinada con él Yo decía Este señor Que es esta cabeza Cómo piensa Cómo hila Cómo escribe Es decir Realmente es un genio Entonces cuando Cuando escribí el libro Yo de pura atrevida Porque ya sabemos Le mandé un mensaje Le dije Jorge hola Mucho gusto Soy Vanessa Yo te entrevisté Alguna vez Yo alguna vez Sí tal cual Mira Estoy escribiendo un libro Y me gustaría Que leyeras algo Y me encantaría Si te animas A hacer el prólogo Pero además Yo le decía Si no lo quieres hacer No hay problema Me dices No y punto No necesito Que me des explicaciones Ni que me digas Mira Y volvía Entonces Mándame Tales capítulos Entonces yo le fui mandando Uno por uno Los que iba teniendo listos Mándame los otros Y siempre le decía Acuérdate Que si no lo quieres hacer No hay problema No necesito Porque yo pensaba Que no lo iba a hacer Y un día me dijo Es maravilloso Tus historias son maravillosas Voy a hacer el prólogo Bueno No La felicidad O sea Lo único comparable Con ese día Fue el día En que me mandó El prólogo Cuando yo leí ese prólogo Yo decía No puede ser Este señor Me leyó Me entendió perfecto Realmente no había comprendido Muy bien Por qué me había metido En esto de contar La guerra Desde el amor Hasta que Jorge Me manda el prólogo Y su conclusión Es muy Muy sensata Dice Mira Finalmente Nuestro es un país En el que la corrupción Nos golpea Los políticos Se roban Nos matan Pasan un montón De cosas horribles Todos los días Y nos paramos Y sobrevivimos Y tenemos esperanza Porque amamos Y solo se salvan Quienes aman No Yo no podía creer Ese prólogo ¿Y qué sentiste Cuando llegó por primera vez Este bebé A la casa Y te dicen Este ya es el libro Ya publicado Ya lo podemos coger Tocar Leer O sea ¿Qué sentiste? Pues ese día Fue el 23 de agosto No se me va a olvidar Y fue a las 3 y 50 de la tarde Yo estaba Saliendo del canal ¿Cómo para Crónica? Crónica Eran las 3 y 50 de la mañana 3 y 50 de la tarde De la tarde Yo estaba saliendo del canal Y recibo un mensaje de random Donde me dicen Una foto del libro Llegó el libro No puede ser Lo necesito ya Te mandamos uno Porque obviamente Ellos tienen unos protocolos Y pues ellos no son como uno Que vive a 7 millones de kilómetros por hora Revoluciones No Pues es una editorial seria Es una gente tranquila ¿No? Entonces El libro Bueno ese día me mandaron Dos ejemplares Y yo pues obviamente Cogí el mío Muy feliz ¿Y el otro para quién fue? No el otro Diego mi marido no estaba Y no había nadie en mi casa Yo estaba sola Entonces llamé a una amiga Y le dije Necesito hacer algo Entonces me fui a la casa Tomémonos algo Total Entonces me fui a la casa De unas amigas Y me pasé toda la tarde Con ellas hablando No de este parche Porque yo comparto un parche Yo comparto un parche O sea no fue con ese No porque ese parche Como somos todas periodistas Yo no podía contarles mucho Porque dije Ya me imagino a Darcy Contando el cuento del libro Te libro al otro día Al otro día En realidad Claro tenemos un parche De amigas Pero todas somos periodistas Y como yo soy periodista Yo sé como somos Entonces dije No, no les puedo contar Ya que lo tengo Porque me van a tirar la chiva ¿Qué se tomó? ¿Qué se tomó para celebrarlo? No, pues me tomé un vino Y estuve Ya era como Estaba verdaderamente Como agotada Emocionalmente ¿Sabes? Ya cuando me traían El libro en la mano Venía Porque el proceso final Es muy difícil Yo no soy escritora Entonces yo no sé Lo del final Es muy agotador La corrección final Vuelva y lea Léalo como un conjunto Porque yo había escrito Las historias separadas Cambiemos esto Que falta la foto Que falta tal cosa O sea es un montón de detalles Donde Random House Que es una gente juiciosísima Y tengo pues un equipo ahí Que de verdad Les agradezco un montón Te van diciendo pasos Que uno no sabe Yo sé hacer reportajes Yo no sé escribir libros Entonces todo eso Eso fue muy muy fuerte Muy agotador Y cuando me pegaban el libro Pues yo estaba ya Era como Y ahora ya Otra vez Me voy a parar Vanessa En la vida suya En la vida de Vanessa De la torre ¿Cómo le cambió La manera como ve El amor Después de este libro? Pues de todo Digamos que Sigo muy El proceso todo Fue descubrir Que verdaderamente Lo del amor Es muy fuerte Y me sumergí En lecturas muy profundas Sobre el amor Y la guerra Que eso era algo Que yo no había hecho Porque yo había leído Un montón sobre guerra Pero por ejemplo Las pasiones de Auschwitz Que eso de verdad Es tan impresionante Lo que ocurrió En los campos de concentración Y como la gente Logra sobrevivir A la tortura Y a la miseria humana Por el amor Pues desde ahí Me comenzó a cambiar Muchísimo la óptica Pero sobre todo Entendí que por encima Del odio De la rabia Del orgullo De todos los pecados capitales Que finalmente son Sentimientos Que los seres humanos Tenemos Porque los seres humanos Somos enormes Como jirafas Y gigantes Pero también somos Diminutos Y tenemos la posibilidad De pasar de la grandeza A la miseria ¿No? Digamos el ser humano Es así de complejo Verdaderamente Entonces entendí Que por encima De todos esos sentimientos Que yo a mis 41 años Había visto El amor estaba Por encima de todo Era capaz Realmente De salvarte De curarte De llevarte Y entendí un poco más Pude comprender Pude comprender Me devolví Porque es que de verdad Como me han tratado Yo te ayudo Yo te ayudo con el perro Yo ni sabía Y en una de esas Y en una de esas me dice Yo voy a ir a Washington A tomarme un café contigo Yo no Mira Twitter Es como Las Vegas Lo que pasa en Twitter Se queda en Twitter Uno no pasa el Twitter A la vida real No Yo voy a ir a Washington Yo quiero dormir Un café contigo Y hablamos Yo quiero conocerte Yo bueno Y pues mira Lo que va al café Nueve años Nueve años juntos Es que no sé Si son nueve u ocho Bueno Pero son muchos Pero son muchos igual Pero tal vez si nueve Recomendado entonces Historias de amor En campos de guerra Bellísimo Historias de amor Muy muy lindas Pane mil gracias Por estar aquí con nosotros De verdad que gracias Por esta entrevista Por leértelo Tienes mucho que decir En ellas dicen Tú tienes mucho que decir Tenemos que hacer otra A ustedes gracias Por acompañarnos En ellas dicen Recuerden seguirnos En redes sociales Como arroba canal capital Y además pueden vernos Y estar informados De las noticias de Bogotá A través de www.conexioncapital.com Feliz mañana para todos Muchas gracias